Jennifer López es una de las artistas que cosecha los mejores elogios tras su paso por las alfombras rojas de grandes eventos del cine y de la música, producto de largas sesiones de maquillaje, peinado y pruebas de vestuario. Pero ahora Jennifer López está en boca de todos por un video que la muestra lejos de todo ese glamour y en medio de un momento de relax. Su novio, el bailarín Casper Smart, divulgó en su cuenta de Instagram una grabación en la que Jennifer López parece recién levantada de la cama, con una especie de abrigo y sin maquillaje, luciendo casi irreconocible. Ver a Jennifer López con la cara limpia en este video generó más de 37 mil likes en la cuenta de Instagram de Casper Smart.